Hola, soy Polo Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles del PRI Nacional. Y en esta ocasión vamos a hablar de los popotes. Y sí, es que esta vez toca celebrar, pues Querétaro nuevamente es punta de lanza y ejemplo nacional, pues a partir del 1 de octubre está prohibida la entrega de popotes hechos de plástico en los establecimientos de todo Querétaro. Aunque de entrada podrá parecer un gesto simbólico, cuando hablan los datos la percepción cambia rápidamente. Según el Inegi, a nivel nacional se entregan más de 10 mil toneladas diarias de popotes y solamente el 5% de estos se reciclan al terminar su vida útil de, ¿cuánto? 15 minutos. El 95% termina, si bien le va, en lotes de basura que tardarán hasta 500 años en degradarse, si no esparcidos en el océano, ocasionando las tristes fotografías que todos hemos visto en las redes sociales. Cuidar a la tierra es, forzosamente, un acto comunitario. Una política pública no podrá hacer toda la diferencia, pero sí puede encaminarnos hacia ella. Bien por Querétaro, bien porque ponemos nuevamente el ejemplo a nivel nacional. Los invito a comentar sobre este y otros temas en las redes sociales de La M y, por supuesto, en las de su servidor. Nos vemos a la siguiente.